Cuando toca toca y ahora le toca a Tocache Yo acudí a ella y ella suponió, pues ya, ¿cuál es el problema? ¿No? A ustedes eso no les incumbe, elíjame nomás, elíjame a mí Porque yo les voy a solucionar, ¿qué cosa? El transporte, la salud Porque él dice que esos temas no se atienden, ¿no? Que hay que olvidarnos de su pasado mafioso, de su pasado de corrupción Y hay que atender los temas de su plan que él plantea Él, como autoridad, como autoridad, plantea un plan para Lima Y hay que hacerle caso y olvidarnos de su pasado, fuge Montesinista Entonces, termino con esto Alecuri maneja también el puerto del Callao ¿Me equivoco? El narcotráfico necesita los puertos ¿Por qué? ¿Por dónde sale la droga? En la zona de costa Sale básicamente por los puertos ¿Por qué Vladimir Montesinos atendía con tanto amor y tanto cariño Y tanto aprecio a Alecuri en la salita del CIN? Lean por favor los tres artículos de Pedro Salinas Publicado en Perú 21 Búsquenlo en internet Entren al diario Perú 21 Busquen Pedro Salinas y lean los tres artículos que se llaman Curicidades Curicidades, así se llama Curicidades 1, 2 y 3 Donde Pedro Salinas Ha recordado en sus artículos Los vínculos entre Alecuri Vladimir Montesinos y su primo el narcotraficante ¿Se acuerdan ustedes del primo de Alecuri, no? El primo narcotraficante Consumidor también de drogas Que el mismo Vladimir Montesinos lo sacó de prisión ¿Escuchen? Lo sacó de prisión y lo llevó a la salita del CIN Para que Alecuri se entreviste con su primo En forma privada en la salita del CIN Y luego llevó al primito de Alecuri nuevamente a su prisión Ahí está recordado nuevamente por Pedro Salinas Y esto nos deja ¿Ah? Una argolla por unir Narcotráfico Puerto Vladimir Montesinos ¿Ah? Oiga ¿Qué les parece? Les cuento una historia ¿Qué les parece si como alcalde de Lima Llega Periquito Pimpín Famoso narcotraficante chalajo Que tiene bajo su mando Bandas mafiosas De asaltantes y asesinos en el Callao Y de narcotraficante ¿Qué les parece si ese delincuente Periquito Pimpín Llega a la alcaldía de Lima Metropolitana Para extender su territorio Porque ya el Callao ya le quedó chico Ya lo controla totalmente ¿Y qué hace un mafioso normalmente? Cuando ya copa todo el mercado Se va sobre lo que encuentra ¿No es cierto? ¿Qué les parece si Periquito Pimpín Gana las elecciones Y comienza a introducir Las bandas chalacas En conexión con las bandas limeñas Las potencias ¿Es cierto? Y también el narcotráfico A todo dar En Lima Metropolitana Empezando por los coros ¿Qué les parece? Yo sinceramente Esa historia policial No la quiero ver escrita En Lima Metropolitana Por eso digo yo Que hay muchos candidatos Que no son recomendables En nuestro país Y así como me sacaron De una radio Que ustedes ya saben Cuál es Hace unas pocas horas Porque hablo estas cosas Con toda claridad Y con toda franqueza Y los periodistas Mermeleros dijeron No vamos a poder Cobrar pesetas A los candidatos A elecciones Porque Jaime del Castillo Habla la verdad Entonces mejor Movamos cielo y tierra O dame un billete Candidato tal Y yo lo saco Entonces le vuelvo a decir Lima está en peligro Perú Es el primer exportador De cocaína En el mundo En estos momentos Jaime del Castillo Está muy preocupado Y también avergonzado Estamos inermes Ante unas autoridades Que no hacen nada Y la noticia Dice Que ya se va Ya se va El ministro del interior Salazar Octavio Salazar ¿No? Ya se va El señor ministro del interior Que gran noticia ¿No? Que gran noticia Ya se va Octavio Salazar Del ministerio del interior Entonces Esto ¿Y para qué se va? Para postular Porque él quiere postular A la región de Trujillo Ojo El ministerio del interior Maneja los contactos Con los narcotraficantes Y maneja El tema Del paso De los insumos Ahora va a postular A Trujillo Y ustedes saben Que Trujillo Es una zona Donde campea La delincuencia Campea Las extorsiones Y se va El ministro del interior A Trujillo Ojo Mucho cuidado Y se va Con el aval Del partido A prista Peruano ¿Correcto? Porque ya Hemos leído Las noticias ¿Ah? Hemos leído Las noticias De que El ministro del interior Está vinculado Con altos dirigentes Del partido A prista Peruano Y con el mismo Alba Castro Que es el promotor Y padrino De su candidatura Para que se vaya A Trujillo ¿No es cierto? A tentar suerte Políticamente Pero claro Aquí Aquí en Perú La partidocracia Está muy vinculada Con el narcotráfico Recuerden ustedes Los vínculos Que se establecieron Entre el congresista Trujillano Rodríguez Con Los Sánchez Paredes Y los regalos Que le hicieron De unos muebles ¿Se acuerdan? Y también Varios Congresistas Trujillanos Que están Digamos Cuestionados Por supuesto Vínculos Con el narcotráfico Lima Callao Trujillo Y los vínculos Con el narcotráfico Ojalá Ojalá Que haya solución Para nosotros Paso Paso